Todo mi doble C, la banda de Momoxpa que hoy nos está acompañando Vamos a ver tanto excitado para que baile la banda al ritmo, al estilo de este sonido Vamos a dedicar esta rola y ese tema vamos a dedicárselo a toda la banda que nos acompaña Vamos a invitar a mi compadre Sibey a la banda que viene desde el Gabacho Vamos a echarnos esta rola Venga, se ve y ve Saboroso Cumbia Que sabe la rueda Que sabe la rueda Vamos a bailar Ay, no es cosa Que, 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 que Cumbia Que sabor Cumbia Pero que sabor Cumbia Vamos a bailar se llama Cumbia 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 de una familia, los dos cargoles, villana, para Raul y Garni, allá en casa, para cortar la papa, ahí viene su rollo, famoso, como te sé, como la buena iluminación y bella, la caña, y pantallas y bella, rayo Lash, sabroso, para la gente de Acacito, Puebla, siempre, como un marzo a la vez, con tu poñera colorada, por eso, ahí viene y grita cosa y hay caramba, como con gombia, hay como San Dunguea, esa negrita soledad, esta noche, ya nos acompaña Cumbia, ya llegó el marzo del bosque, que la desacabaron las caricias, hace gran rato, Cumbia, sabroso, fuerza normal, fuerza normal, cumbia, 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 c ¡Escúchala! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Para el Pikachu y mi Martita! ¡Cumbia! ¡Poma la abuela! ¡La batalla poderosa! ¡Poma la abuela mi hermosa y el chanchi! ¡Vamos a bailar! ¡Venga la cumbia! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Qué, qué, 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 qué ¡Qué, qué, qué sabor cumbia! ¿ Por qué? ¡Sabor cumbia! Cumbia ¡Gabいてme! ¡Gabidel! ¡Azú! Venga, vamos a salirse, a casa de la María Cuesco, Valle Lace, y un leído famoso dice el barrio Scorpio, Chino, Nuno, Yacana, León, Gran Porros, Bacotokis, El Pepino, Sorrita, Nova, La Gran Familia, siempre vamos. Cumbia, se va la cumbia, es la negra soledad, venga tu costa de las alturas, venga mis pequeños, venga la hermosa Ashley, venga, va cabrón, duro nombre chido, eh, va la hermosa Madison, va la boda con famoso, vallá, el barrio Scorpio, la familia, mi hermosa Ashley, eh, 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 er君os, como dice mi chanchi, que bonita rola para bailar, saltar, brincar, disfrutar, no nos olvide el próximo cartel que tenemos.